¿Qué es la victoria en Tarragona? Para ellos también, están en un momento difícil, han cambiado de entrenador, vienen con dudas, pero realmente son los equipos más peligrosos, los que vienen muy necesitados, los que para ellos el partido de esta semana va a ser una final. Por lo tanto, creo que para los dos equipos va a ser un partido importante. El capitán decía ayer Torca que sí, que ellos están muy necesitados, que vienen a vida o muerte, pero él se tiene tantos deseos o más de ganar, decía Torca, ¿no? Tiene que ser así. Sí, así es, así es. Nosotros vamos a intentar ganar por todos los medios, como decía antes, reencontrarnos con la victoria en nuestro campo, que si queremos avanzar posiciones en la tabla tenemos que conseguir muchos puntos aquí en nuestro estadio y ya tenemos que ganar, por lo menos hacer todo lo posible. Luego en los partidos se dan muchas cosas, pero hacer todo lo posible para sacar los tres puntos y irnos con buenas sensaciones y irnos contentos a casa. Como decía, el rival tiene necesidad, está muy necesitado, tiene una semana difícil, una semana de movida, pero nosotros también estamos necesitados. En esta segunda vuelta todos los equipos necesitan sumar, unos porque están arriba, otros porque quieren salir de la zona de abajo y otros porque queremos seguir sumando y llegar ya mismo a 42 puntos. El menos esta semana, de nuevo, más cerca del playoff, a cinco puntos, la buena imagen que demostrasteis en Tarragona, os hace pensar que esta vez sí puede ser ese punto de inflexión, lo rozasteis contra el Levante, que pudo ser ese punto de inflexión en la temporada, ¿puede ser este el momento? Queremos ganar porque queremos llegar a 43 puntos, como decía, estamos más cerca de puestos de playoff, alejados de puestos de descenso, pero realmente no nos debe preocupar eso. Faltan 12 jornadas y pasarán muchas cosas de aquí a final de temporada y lo que queremos es ganar, al margen de si conseguimos esa segunda victoria consecutiva, no nos debe presionar en absoluto. Nosotros lo que queremos es, como decía antes, ganar, hacer todo lo posible para conseguir la victoria y llegar en las mejores condiciones y darlo todo, como lo intentamos hacer siempre prácticamente. Algunas veces sale, otras veces no, pero realmente el camino es ese, la imagen que dimos en Tarragona, conseguimos los tres puntos de forma contundente y lo que queremos es dar una buena imagen, conseguir los tres puntos y luego, pues bueno, y acentrarnos en el siguiente partido, simplemente eso. ¿Puedes beneficiar el hecho de poder jugar con esa necesidad o presión que pueda tener el Zaragoza? ¿Puéis aprovecharla? Bueno, necesidad, como decía, nosotros también tenemos necesidad, todos los equipos tienen necesidad, incluso el Levante, que está muy distanciado, tiene necesidad de sumar y va a ir a por todas. Nosotros sabemos que realmente tenemos un rival necesitado con una semana difícil, pero eso nos tiene que servir para motivarnos más todavía, para saber que ellos no van a regalarnos nada, que van a seguir a por todas, que va a ser un rival muy duro, como lo son todos, pero el Zaragoza esta semana mucho más, si cabe. Entonces, bueno, nos tiene que servir para prepararnos bien y saber lo que nos espera, que no va a ser nada fácil. Pablo, buenos días. Buenos días. A pesar de la estación clasificatoria, de la mayoría de los momentos que tienen ahí, de la profesión permanente que viene en ese club, cuando uno ve la plantilla del Zaragoza, tiene que desconfiar, esa confianza en absoluto, ¿no? De estar en ese equipo. Sí, sí, tú lo has dicho, tiene una gran plantilla, confeccionaron un equipo para recuperar la categoría perdida hace años y lo que quieren es estar lo más arriba posible, por circunstancias y porque los que conocemos esta categoría sabemos que es muy traicionera y muy difícil. Están en una zona más complicada y están luchando por esa zona, pero la plantilla que tienen es muy buena y evidentemente van a salir a por todas, teniendo en cuenta los jugadores que tienen y la situación en la que están viviendo. Sí, Pérez Ríos, la actuación del equipo, realmente al equipo se le puede reprochar, en cuanto a entrega, actitud a compromiso, el partido que tiene el equipo mueve a optimismo, mueve a la esperanza, fue un elche que gustó muchísimo, ¿no? Bueno, realmente yo considero que estamos en buena línea, ¿no? Al margen del partido del otro día. Sé que el partido del Alcorcón no salieron bien las cosas, pero el equipo se entrega y lo da todo y consideramos que estamos en una buena línea, al margen de que si salen resultados o no salen. El otro día salieron y el equipo muestra una buena imagen. Yo creo que llevamos semanas viendo a un equipo ya más hecho, más compacto, desde que ya somos muchos más en la plantilla y más competencia en la posición. Yo, vamos, me muestro bastante optimista con la plantilla, con el juego que veo del equipo. Es verdad que, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Que no están saliendo las cosas como nosotros queremos por el tema de los puntos, del tema de que no sacamos los puntos que queremos, pero realmente el equipo se entrega y está dando una imagen buena. Ahora, pues queremos evidentemente sacar más puntos y bajo mi punto de vista, lo he dicho muchas veces, creo que merecemos estar mucho más arriba de lo que estamos. ¿Qué puede suponer para el Zaragoza esta semana el cambio de entrenador? Tú habrás pasado por ahí muchas veces, desde tu experiencia. ¿Qué va a significar para ese vestuario el cambio de técnico y también para otros? Bueno, lo primero es que el Zaragoza, los jugadores de Zaragoza, están viendo que algo no va bien, no funciona. Cuando hay un cambio de entrenador, es como un aviso ya, pero bastante serio, realmente, de que las cosas no van bien, de que las cosas deben cambiar. Y ese es el principal estímulo, ¿no? El cambio de entrenador. Luego, pues lo que sabemos todos, lo que intuimos todos, ¿no? Jugadores que no están entrando ahora tienen la posibilidad de entrar, jugadores que estaban desmotivados ahora están motivados, jugadores que antes tenían el puesto prácticamente asegurado, ahora no lo ven tan seguro y tienen que apretar. Bueno, eso es lo de siempre, ¿no? Pero realmente el principal estímulo es que las cosas no están saliendo como uno quiere y realmente quieren dar ese salto, ¿no? Para que ahora la situación cambie. Bueno, ¿cómo está el tema del virus estomagal? Bien, bien, no, 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 ningún virus. Ha habido un jugador que estaba mal, que se puso malo y ya está recuperado. Bueno, no hay nada más. Fue una situación puntual y ya está. Pelayo y Túnez están entrenados hoy con normalidad, o sea que no es preocupante, no es preocupante. Me gustaría preguntarte, esos 7.000, 8.000 que vienen, que son de Belche a muerte, que no fallan nunca, sea la categoría que sea, la verdad es que la gente está siendo muy cariñosa con el equipo y este domingo os va a hacer mucha falta, su comprensión, su ayuda, ¿no esperas una buena entrada? Me gustaría, a todos nos gustaría ver un campo lleno y con gente ayudando al equipo, sabemos que, bueno, que los que vengan, que van a estar con el equipo, los que están viniendo todo el año van a estar, se van a entregar y, vamos, nada que reprochar. Necesitamos al equipo todas las jornadas, no solo ahora, desde la jornada 1 hasta la 42 necesitamos a la afición con nosotros, necesitamos que la gente esté de nuestro lado, que confíe en nosotros. Nosotros intentamos dentro del campo, pues, no defraudar, hacer todo lo posible para sacar los puntos, para ganar, para gustar y creo que en muchos partidos la gente se ha ido muy contenta del estadio, al margen de que si hemos ganado o no hemos ganado, pero la gente, pues, tiene motivos para estar contenta, creo yo. El último partido contra el Corcón no conseguimos dar una imagen del todo buena, no hubo fluidez, nos atascamos un poco, pero, bueno, el equipo se entrega. Entonces, lo que nosotros queremos es que la gente esté con nosotros y que vea un equipo que va a muerte, que quiere ganar. ¿Qué partido prevés? Espera según Zaragoza, que a pesar de esa gran bandía que tiene por su circunstancia especial de crisis deportiva, se mete atrás, se quiere conformar con no perder, buscar las contras... Sí, 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 no, no, el Zaragoza ya no es, al margen de la situación que está viviendo ahora, es todo el año, ha jugado de una forma muy similar, ¿no? Las dos líneas muy juntas, muy replegadas, tienen velocidad en el ataque y buscan el contraataque, ¿no? El sorprender y el que nosotros no estemos atentos, que tenemos alguna pérdida y en ese momento aprovechar nuestro... Bueno, pues, bajar los brazos o cualquier otra cosa. Entonces, esperamos eso, esperamos eso. Y quizá esta semana mucho más acentuado, con las ideas más claras. No sabemos cómo van, cuál va a ser su formación, su sistema, por qué tiene un entrenador nuevo, pero, bueno, yo creo que por las características de los jugadores, pues puede ser esa situación, se puede dar.